Agoniza la cultura en el ayuntamiento capitalino, pues quien dirige la dirección en la comuna, Jaime Arturo Álvarez Cervera, rechaza a los artistas, tiene una actitud negativa y no los apoya, carece de un plan de trabajo sólido y solo se mantiene en el cargo, por cuota política, pues han pedido su destitución desde hace un año y hasta el momento no hay respuesta, afirmó Iván Carrillo Ríos, presidente de la asociación civil Sukun-E, que promueve educación, turismo y cultura. Quien dirige cultura es una persona que no se acerca a los artistas, que los rechaza, que tiene una actitud negativa. El director Cervera es la persona que definitivamente consideramos los artistas, que es una persona que está ya por cuota política, lo hemos dicho siempre, firmamos un documento en el cual se solicitó que esa persona salga del cargo, lo firmaron personas con renombre, el maestro Vivas, muchos artistas independientes, dirigentes de instituciones y asociaciones y aún así se entregó ese documento al municipio, no pasó nada. El también director del Centro Cultural Independiente, Cafevería Huracán, consideró grave la situación que se vive en la capital en el tema cultural, pues el ayuntamiento de Tompe Blanco ha tenido muchas oportunidades para realizar diversas actividades y simplemente no las ha hecho. Ya tiene más de un año que se entregó el documento y sigue esta persona, ya falta poco para que cambie la administración pública. Yo estoy consciente de que este señor está ya solamente por una cuota política, una vez que se termine esta administración va a estar otra persona. Sin embargo, creo que nosotros los artistas a través de ese documento reflejamos el hecho de que no queremos que cualquier improvisado esté dirigiendo esa institución, queremos que sea una persona que realmente tenga la actitud y la aptitud para hacerlo. Afirmó que como artistas independientes exigen que quien esté al frente de dicha dirección sea una persona con sensibilidad artística y administrativa, que verdaderamente lleve la cultura a las calles y que se muestre en las zonas más necesitadas donde existen jóvenes a quienes rescatar del alcohol y las drogas. Tan solo en Otompe Blanco y Bacalar existen 300 artistas y una cantidad similar que está en formación que carece de espacios o condiciones necesarias para desarrollarse. Para Notivision, Rosy Dorado.